Hola Hola A ver, esto me va Ahora, hola A ver Mira, si da la vuelta y todo Hola, suetizo, que no lo he dicho, ¿no? Sí Y este Hola, bicho Sí, hola, da la vuelta Bueno, bienvenidos Bueno, primero, bueno, perdón Por la coletilla del bueno Que lo digo mucho A ver si me da aquí y todo Vamos a atacar Que es lo nuestro Hola, ataca, a por esto Con este Bienvenidos al capítulo 12 De hecho Siempre al principio hay una entrega Y al final Estando en el capítulo 12 Dos de entre Digo ya que Espero que no duermos la celda y ya vamos a reaccionar aquí Estoy bien mucho, me siento Que los gritos me están dejando sordo Y ya lo cambié en el último episodio Todavía menos Ahora se me oye mejor Que estaba comentando lo de la intro del principio Bueno, y a ver si hoy hablo de Quisiera Que siempre me pasa lo mismo Que me rollo Hablar de otras cosas Y luego al final Ni hablo de lo primero Ni hablo de lo segundo Ni hablo de nadie ¿Este me va a matar? No creo ¿Este me va a matar? Me va a matar A todos mis compis Bueno, es Quita, 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 quita A ver que viene detrás Que me ha matado Bueno, decía lo de la intro Y así lo acabo Mientras renace este Que como voy juntando intros y intros Al final va a durar más la intro Bueno, el outro Que se lo pongo al final ¿Qué le piso a 10? No, hombre, pues son 10 segundos No menos Tiene Spare Y hoy quiero hablar De Builder De hecho no, no tengo Si tuviéramos una genoma de esos Pues no, si ya me queda nada Para montar la tribu De Builder Es Builder, no Buildercrab Es Que tiene canal Luego lo pondré en la info Mira que hay de NDS En la info Y bueno Primero voy a hablar a nivel personal Y luego de su canal Que no tiene nada que ver Una cosa con otra Más que nada Porque su canal He visto muy poco También porque tiene 6 vídeos Luego ahora lo comento Voy a Primero A ver ¿Para dónde vas? Voy a ir al este A coger colegas Yo creo Al nido de origen Que es lo mejor Que puedo hacer Porque si no Me van a asurrar Pero bien Y luego ya veré Si me vengo O me voy Que si es más malo Bueno A nivel personal El Builder Le conozco desde hace muy poco Pero lo poco Que lo conozco La verdad Es que Es un chaval Muy agradable Muy simpático Y me hace gracia Porque está con mi canal Bueno Como van a hacer un vídeo Como tal Que Me alegro Que me gusten Para eso lo hago Y me encanta En ese sentido Pero bueno A todo el mundo Le gusta No, no Me he enrollado a hablar Y no lo he hecho bien Este pequeñito No Que no Debe matar Es que hay muy pocos ¿No? En el nido Bueno Han cargado todo ¿Esto es este? No Esta es la hembra Ok Otro Pues preparado Ven aquí Es este Si Al que hace Me concentrar En lo que hace Pues decía que Baila Pues yo bailo Que Builder Bastante simpático Lo he conocido A través de Victor Y a nivel personal Muy Muy simpático Y Lo que digo Que Entre comillas Me hace la pelota No la pelota Es decir Que siempre habla bien De mi canal Y tal No Por eso Lo digo Lo de entre comillas O sea que Muy bien En ese sentido Y bueno Estamos juntos En el server De Victor Que A ver si Lo acuerdo Bueno Lo voy a preguntar Antes de Porque Porque esto es De builder Además Si queréis Podéis ir al canal De builder O al de Victor Mac 737 De ahí O sea que No lo pondré Pensaba que sí Pero Somos dos Nada más Para atacar a esto Muy poca Traya Voy a ver Es que Voy a ver Voy a ver Si ha habido Más Coleguis Y aunque sea Con 20 Le quito cosas Voy a Voy a Racerlo Porque como Me voy a Me voy a pasar Al Al siguiente mundo Lo voy a Racer Para Y así Pongo Bien El nick De este hombre El bicho No tiene nada que ver ¿Dónde es? El amor 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 De bicho Amor ¿Qué? Que sí Que quiero Lío Sí Ahora Siempre me cuesta Esto No sé por qué Y a ver si Así sale más Bicho de los míos Y hago Una manada Pero van a ir bien No sé si Porque luego Lo siguiente Creo que va a la tribu Bueno Y ahora Ya que habla Un poco De Winger Craft Estoy muy simpático Y se pasa por mi canal Me comenta siempre Y todo muy bien Y desde aquí Me imagino verá Este vídeo Le mando un saludo Muy cordial Voy a quitar todo Y Nada Sobre el canal Que eso Que tiene 6 vídeos Pero casi 100 suscriptores Me imagino Pero lleva tiempo También mira Si lleva desde febrero O sea Tienen La última vez que lo miré 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 Le voy a dar un puesto Más humanoide Vamos primero con la boca Que ahora que ya tengo más Carnívora Llamada Mordisco Vamos a ver los ojos ¿Esto qué es? Oresqueo La nariz Sí, ahí Escrutino ojo Orejas Vale Importante Pierna A ver si Algo no más abajo Ahí Bueno Me ha quedado un poco Enchepao ¿Cuánto reto? Y las manos Estas son nuevas No tengo manos largas O sea Brazos largos Ahora vienen las manos Y los pies Estas manos Y pies No hay Sí Esta No, estas son manos Los pies Son aquí Estas piezas Ahí, guay Aquí tengo algo nuevo ¿Esto qué es? Golpe Bueno, eso no me lo veo Tengo 200 O sea que Encanto Tengo encanto Hay que mirar también Aquí Lo que te va dando Vale Voy a intentar poner De ataque Que tengo dos Nada más Esto Ahí, de pieza Pechotes Pero ahora Le voy a poner Le voy a pegar No, así no Así Y así Ay, qué pechotes Bueno, no, no No, que queda muy mal aquí Lo voy a poner Ahí Que queda peor Pero bueno Y aquí sí que le voy a poner Este Así Vale Y tengo ya Tres distintos ataques Que dan 15 Ya esto me da Más a poco Y el este Ya me da Ya Se ha cagado Sí Ya llevamos más o menos el tiempo Así que me voy a ir despidiendo No me faltan los colorines Este por un lado Este por un lado Este por el otro Y este por el otro Ya está Así mismo A ti mismo Venga Pues bueno Voy a resumir un poquito Lo que decía el canal Que si haces buenos videos Aunque he visto hoy poco La verdad de Bullycraft Ahora veré más De hecho Le doy una partida Life for death 2 ¿Sí? Jugando con amiguitos Y eso que con tiempo Y una caña Esto se apaña O sea que Si haces lo que te gusta Y lo haces bien Pues eso Ahora me enseña Uy que raro Parece un cactus Bueno No me enrollo mal Que si no se hace esto Entendado Como siempre Tengo que darle Aprender a escupir Toma Que se coge con los pechotes Que fuerte Me queda nada ya Para evolucionar Yo me imagino que va al siguiente Cuando ya esto Venga la historia Pues eso Si os ha gustado el video Dadle al me gusta Comentar abajo Lo que veáis oportuno Que más Que más Que más Que más La semana que viene Aunque comento de un youtuber O de varios Comentar un tema Que quiero comentar De youtube en sí Ahora mismo Comento de youtube Que es un youtuber A su vez Bueno ya veremos Pues eso Comentar Y suscribiros Si no estás suscritos Al canal Y nada más Resumiendo Me gusta comentar Y suscribirse Pues eso Bye bye Y hasta otro ratito Hoy 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 Ippuriiii приểm E eventualmente Ippure Ippure ¡Suscríbete al canal!